Bueno, parece que estamos intentando comprar unos mangos. Antonio, con que se caigan unos cuantos... No hay falta que compres nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, es que tú... ¡Nifle! ¡Hala! ¡Nifle! ¿Antonio, no querías mangos, cabrón? ¡Nifle! Ya está, ya está, ya está. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Se han caído algunos por ahí?